hola y bienvenidos fans de videogame solito hasta aquí en la tierra media sombras de mordor la caída de mordor o algo así no me sé que opuse a este dvc se me dice de igual a todos los numeronianos que has encontrado ah que te dice dónde está agárrate tú para para encontrar estas mierdas pasó bastante aunque le iban demasiado las bromas sobre gente bajita así es verdad se acuerda de talion vale vamos aquí por ejemplo por ejemplo lo de avanzar tiempo en el en el no es que no sé o sea no sé pero siento que estoy jugando muy distinto como jugué en el otro juego no hay daño porque al final todo lo de la fantasía está de volar es irrelevante e incluso sin tener el espectro puedes usar oías de espectro como lo de correr le darle a la rueda para correr eh un momento ah no alguna vez te has fijado en lo molesto que eres a ver lo rato que se seca la sangre a ver lo rato que se seca la sangre se ha enganchado en su propio escudo no tengo guardaespaldas ahora como me lo he quitado están atacando todos nuestros puestos pronto vendrán a por el nuestro que heavy no que metal de nivel 41 4 comandantes que es madre la más hermosa la última vez que vi a hacha transpierta dijo que a su hacha le gustó como maté a un fiel roto es un buen cumplido esa hacha habrá visto muchas muertes en los tiempos como me parece que no me ha hecho un buen hecho y ahora está en la parte de las que me he visto en la parte de los que me he visto en el campo de batalla y por el otro sonidos muy bien y por el otro que no O sea, pues sí que recibe daño por sigiloso Eh, hay Ikaragor ahí arriba Y ese zoom a la cara Está enfurecido Joder, que caos Los que se ofrecen por las heridas y cosas así Me dirás Determinación ¡Encendede el fuego! ¡Toma esto! ¡Prepárate, Maritón! ¡Te adivinaremos! ¡Es hora de que conozcas a los chicos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jolín! ¡Prepárate, Maritón! A la uno menos ¡Oy, oy, oy! ¡Ah, fallé! Así me gusta Yo, ataque de escudo Es una cosa Derrota Valor, muchachos ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Hala! Y encima te carga la... Te carga el medidor de furia. O sea, brutal. Bien hecho. Bueno, el punto es una chorrada. Te podrían decir, mata a los cuatro y ya está. Mata a todos los que hay en el puesto y te haces con él. Hacerse con él antes no tiene peso. Sí, sólo hay como cinco zonas, ¿no? Vale. Vamos a contratar un mercenario ahí. ¿Tienes alguno de estos? No se cogerá este. En este momento parece que da igual, que tampoco cambia mucho independientemente de que tengas ahí. El puesto de avanzada es nuestro. Aunque tengas a alguien. Es hora de averiguar a qué nos enfrentamos. Que nos enrolla esta movida nunca en ningún sitio, tú. Si pretendes conquistar este fuerte y hacerte con mi dinero, hay que averiguar a qué nos enfrentamos. Estos mercenarios son incapaces de hablar sin decir la palabra dinero cada frase, ¿eh? ¡Ojo! Inmunea el veneno, así de gratis. Menos 50 la salud máxima. Pero 300 de daño al hacer ataques sigilosos. Venimos. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Aquí hay un documento No lo veo, pero bien ¿Qué coño está diciendo aquel? Aquel está luchando Y dale, que te pego a la madraga Que si el dinero Pero no pienso irme con las manos vacías Antes me pareció ver oro por ahí Acaba con esto para que podamos irnos What the fuck Lo dices así Aquí es el señor el que está hablando En los confines de Mordor Para defender este fuerte para el señor Soy capaz de detectar a un espía tan rápido como lo destripo No se me pasa ni Pueden impresionarme en los pozos de pelea O lamerme las monas Hablas demasiado Creo que no le ha sentado bien Tal vez sea hora de irse ¡A por él! ¡Arriba! ¡Está arriba! ¡El señor será un borracho! ¡Pero es mi señor! ¡Borracho! ¿Y ese men de dónde sale? Se la acaba en el gamberro ¡Ah! Ha estado bien Voy, voy, voy Nos estamos perdiendo Ah, los estamos perdiendo Vale Nos estamos perdiendo Yo pues no sé Hombre, desde luego Lo del paracaedas está guapo Para salir de sitios Te subes a un sitio alto Y ahora lo tienes Hay dos tipos de mercenarios, hermano Unos luchan por el oro Y los otros ansían la muerte con todas sus fuerzas Sospecho que perteneces al segundo tipo ¡Holi! Información pidejado Tiene información Para que es como la necesidad De todos los caudillos Y del señor Ya no hay vuelta atrás Que hay que cargarse a estos El circo Supongo que era matar Matar a los Caudillos también Para que la La movida esta Hombre, claro Como no, Idril ¿Qué pasó con Idril? En cierto momento dejamos de Bueno, cuando Cuando se involucra Solo de su padre Dejamos de saber nada de ella No, bueno, no, mentira Cuando terminaron las misiones De este, claro La salvamos Terminaron en un momento Así como súper romanticón Vete tú a saber qué Y se acabó Nunca más volvimos a saber de esa gente Dejaron de ser relevantes Para la trama Como ella la araña Al principio estaba ahí Berre, guerre, berre Y luego dejó de ser importante Y dejamos hablar con ella Venga, a ver ¿Qué te cuentas tú? Guardaos vuestras opiniones ¿Cómo caerá el puesto? ¡Vos las veréis conmigo! Oh Oh ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿No puedes? ¿Lo he visto? ¡Oh, tía! ¿Qué le parece si no lo haces? ¡Uy, que me matan! ¡Oh, vale! No se le puede hacer eso a él Tiene hasta sentido, fíjate ¡Ah, ha sido fácil! Desmocha testas Soy el desmocha testas Esto yo a veces ni me lo espero, eh No, ahora usa mi ataque favorito ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! 1-. Es que te sobran las movidas estas, pero que menos que usarlas. Por un par de monedas, te mataré a una de los cotazos. ¿Otra vez? ¿He fallado en serio? No, por medio pixel. Sé que andas por ahí. ¿Y que sabes que estoy aquí? ¿Toda? Ah, no. La misión del circo... O sea, esto es lo que hay que hacer. La madre que me puto parió. Bueno. Esto huele a... Fuera de cámaras. Vamos a hacerlo en el circo. Pensé que era toda, toda. En plan, toda. Joder, qué pereza. Bueno, las mejoras permanentes no se reinician, al menos, parece. Ni las de historia principal. Así que mira tú qué bien. No es toda, entonces. Es lo que le interesa al juego. ¿Quién coño es este, men? ¡Ah! ¿Dónde está mi hermano? ¿Hermano? Yo una vez tuve uno. Se llamaba Serka. Pero llegó un forastero. Serka se olvidó de su familia. Su auténtica familia. Quienes lo seguían. Sangraban con él. Creyó que podría trabajar en nuestra contra. Contra nuestros clientes. No es necesario. Se lo... Entregué. A un buen amigo. De nombre Ushak. Dirige el circo. Un pozo de pelea muy divertido. Con todo tipo de... Guerreros. Bestias. ¿No os imagináis las formas que hay de desmembrar a un hombre? Volveré. Aseguraos de hacerlo con oro. Se acabaron los descuentos por ser de la familia, amigo mío. Vaya. Ahora todos los mensajes van a ser más caros. ¿A qué cabrón? Bienvenido al circo. Cornucopia de sangre y dolor. Me encanta esa palabra. Cornucopia. Te juro que me leí... Me leí los libros de los Juegos del Hambre. Y todo el mundo... La cornucopia del medio. No tenía ni idea de qué era. O sea, era incapaz de entender el concepto de la cornucopia del centro. Disfrutaré con tu muerte. Parece que el espectáculo ya ha comenzado. Debo llegar ahí abajo. Hay un puto garaura ahí, ¿verdad? Vaya, tía para allá. ¿Has dicho cornucopia dos veces? ¿En menos de diez minutos? Está loco. ¿Qué? Que bien que hayas venido al fin. Parece que te estás conteniendo. ¡Qué estúpido! Eso ya lo intentaste. ¡Sígueme! ¡Te voy a matar! ¡Alejad el fuego! ¡Ah! Se me han cambiado las... Un momento. Mis habilidades también se han... Ah, eso sí que se ha hecho al cero. La madre que me parió. Muy rápido, paráquenme. ¡Sacen! ¡Pasen y vean el mayor espectáculo de porno! ¡Sigue así! Y otro movimiento que llevaba tiempo con ganas. ¡Cuidado! ¡Te pará! ¡Oh! ¡Qué golpe eres! ¡Eh! ¡Ya parece que tenemos una atracción especial en nuestro festival de sangre! ¡El circo nunca decepciona la verdad! ¡Oh! Este es el puto grau. ¿Cómo puede ser que me esquive esos? Hay que abusar de lo de curarse ¿Cómo puede ser que me esquive esos? 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 ¿Te refieres a los líos en los que me has metido tú? ¡Gracias! ¡Ay, Dios! Ah, vale Solo una es de verdad, ¿pero cuál? Ese no Ese tampoco Ese tampoco Ese sí que era ¡No! Buah, estoy sin curaciones, tú ¡No! 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 Lorenzo que le enfurecido al sigilo, ¿no! En serio, vigilante ¡Fuše! Me muero Tío, injustísimo, ¿eh? Injustísimo Pero vale, ok ¿Fuque? Que tengo que repetir la misión, ¿no? La entera Uf, que puta pereza Que es que tendría que mejorar mi fuerza Tendría que hacerme algo más fuerte para Estaba claro que los orcos iban a contraatacar Para vencer Y esto Ope, es que no tengo ni puta idea ¿Dónde está esto, eh? Uf Uy, ahí Un puto clown tenía que ser, eh Todo tenía que ser un payaso Ingre y dolor Donde la carne come carne Y donde hoy tú serás la atracción principal Te va el espectáculo Disfrutaré con tu muerte Parece que el espectáculo ya ha comenzado Debo llegar ahí ahora Vivirá con esta ¿Qué es lo que se fede? ¿Que es lo que se me cuesta? ¿Qué es lo que se me cuesta? ¿Qué es lo que se me cuesta? de sangre y violencia Usas como un ratón dormido Te gusta la saber más parece que tenemos una atracción especial en nuestro festival de sangre El circo nunca decepciona la verdad Parapapá ¡Ay, Dios! Ese ataque, tú ¿Dónde sale eso? Corrin ¡Loco! Increíble Y aún le queda la vida entera Estas bestias también deberían divertirse Odio reconocerlo pero creo que tienes razón ¡Viene a abrirse! Ahora me toca a mí sacarte de líos ¿Te refieres a los líos en los que me has metido tú? ¡Gracias! ¿De quién crees que sacó la idea? ¡Nos libero a todos! ¡Corred! ¡En libertad! ¡Divertiros con vuestros captores! ¡Bonibor! ¡A poner! ¡Se están liberando a la fecha! A ver este tonto si tiene alguna debilidad La madre que me parió No pone la información de este ¡Qué puta mierda! ¡Matadlos a todos! ¡A TODOS! ¡Vaya! ¡Vaya! Casi toda la vida de un toajo Va a tener que ser a tiros Quiero ver como aparecen Dentro de mi Míralos De la nada Muchos se unen a nuestro circo Pero apenas duran Muerte a espada O a colmillo O a bomba Sangramos juntos Su carne Rontanles los huesos Es lo que quieren ver ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a hacerlo a tiros ¡Tenemos una reputación que mantener! ¡Detrás de ti! ¡Sangrad! 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 ¡Cuidado! ¡Os quemará vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mostradles lo que es el pisco! Vale, poco a poco Lo que pasa es que creo que No sé si se va a morir mi amigo O mi hermano Necesito flechas, es que no puedo hacerlo de otra manera No me atrevo ni a meterme Ay, pero sí, está mi camarada sangrando ahora Tengo que intentar Tengo que reanimarle Ah, bueno, pero parece que aguanta eternamente Parece que no puede morir Es ignífuga Así que no le voy a ¡Hala, tu casa! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Costo! ¡Servicio tan leales como siempre! ¡Serca, espera! ¡Serca! ¡Ha vuelto! ¡Eh! ¡Serca el inmortal! ¡Serca el insufrible! ¡Serca el destructor! Pero si alguno de los aquí presentes Desea obtener mi favor ¡Serca el piadoso! Solo pedirá una cosa ¡Coged a ese montón de estiércol! ¡Y lanzadlo a los gusanos! ¡No, no, no, no! ¿Creéis que va a protegeros? ¡Moriréis! ¡Moriréis todos! El concepto de lealtad Es la cosa más... Dios Mientras estén listos Para lo que se avecina ¡Hombre! Había desbloqueado Se han de cambio de oro Se que ha estado en el educo Descuento por su familia El 20% contra los mercenarios Una habilidad Ya Ah, vale Ahora hay que capturarlos todos Para Empezar la misión Vale Tiene este sentido No había como... Aquí Espera Aquí hay una calavera Vamos a ver lo de las habilidades Estas Porque me acuerdo que había una En la calavera ¿Esto lo ves de alguna manera? ¿O simplemente... ¡Ah! Están escondidas Los númenoreanos Querían hacer volar al hombre Pero cuando inventaron el artefacto Que podía hacerlo Se dieron cuenta De que no estaban Lo suficientemente impresionados Así que decidieron mejorarlo ¿Cómo podía una persona volar Hasta desaparecer? Tengo muchas ganas De ver lo que hace el enano Ya puedo ir hasta acá, ¿no? Cuando acabe la caza ¿Qué tienes para mí? Puse espacio Entre los enganchos Para impulsarte El pan de se abre Automáticamente Si es necesario Los labios Seguramente fuera de cámaras Buscaré Las zonas Ah, tenemos un punto de habilidad Atracción En lo alto Una zona Con tres estandartes Estas son las puertas A ver Las puertas No son No son esto No hay otra Tiene que ser esa Claro Con la estatua Y esto está ¿Dónde? Ah, vale Esta debe de ser Esta La de la izquierda De la entrada principal O sea, esa de ahí ¡Ajá! ¡Hostia! La sabiduría De los númenoreanos Era muy superior A la de cualquiera De nosotros En la actualidad Lástima que al final No fuera suficiente Para salvarlos De todos modos A mí me fascina La forma en la que Crearon un artefacto Para escalar Y por si fuera poco Más adelante Lo mejoraron Para derribar A los enemigos Si hubiera sido yo Lo habría hecho al revés Qué guapo Give it to me Pues sí Los cinco puestos De avanzado Los cogeré Antes de Cuando veas Lo tengo Pongo yo Pues hay repareced Un potente arco Un cadena Tu anterete Pero ahora Utilidad Los enemigos Alcanzados Sí Típico golpe Así Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? No tengo ¿Dónde está esto? Esta es otra Entrada Distinta Al Coriseo Bueno Ya lo veremos Lo haré fuera de cámaras Y esta es en la fortaleza En la parte de la derecha Bueno nada Lo pillaré Por mi Oh Contra-taque O hace falta Obligatorísimo Entiendo que esto Es aquí A la parte de la derecha Bueno ya lo pillaré Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiós Podrás hacer Adiós 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 Adiós